Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajunas64, seguimos jugando Pokémon Espada Vamos ya por el tercer vídeo y vamos a continuar por donde lo habíamos dejado Estamos a punto de ir al primer gimnasio Pokémon que ya es el tío, esto va a ser pan comido, creo yo Por lo que he estado viendo hasta ahora, y ustedes lo habrán visto también, el juego está super facilito, fácil Hecho para niños de preescolar Hola aspirante, ¿quieres que te acompañe? Pues sí, sí, miren, ni siquiera, ni siquiera te dan la exploración, ¿saben? De decir, vale, búscate la vida para encontrar el gimnasio En fin, ni eso, y eso que acabamos de venir del gimnasio O sea, estamos en el hotel, que es una línea recta del gimnasio Y cuando salimos del gimnasio nos dijeron, ¿quieres que te llevemos al hotel? Y como, sí, sales del hotel y te dicen, ¿quieres que te llevemos al gimnasio? Vale, te llevan de la manita por todo el juego Y qué lástima que el juego tenga estas cositas porque en general me está gustando mucho Hoy he jugado una hora y media y esta será más o menos otra horita que juegue en el mismo día Tengo que ir a cambiarme, ¿vale? O sea, el juego me está gustando Me parece interesante, me vicia, sí, me gusta Pokémon Pero, jeje, mi número diabólico, ¿eh? Me puse el 666 Solo leí yo En fin, mírate, el uniforme te sienta como un guante Además, con el número 666 del Dorsal Estás de lo más imponente Y con esto y un pococho Hasta mañana a las 8 Es broma Es la hora del inicio de la ceremonia de inauguración Bueno, vamos allá Le dan como más ceremonia Los gimnasios normalmente no tenían tanto, ¿eh? Tanto empaque Parece que le están dando como mucho más Más deportividad, más un estadio Antes eran como en un cuartucho lleno de pruebas raras Soy Rose, el presidente de la liga Pokémon Y además mudo Sí, ya sabemos que no hay doblaje Bueno, cosita Es un placer para mí anunciar que ha llegado a su fin El evento más emblemático de Galar Normalmente en los gimnasios siempre había un par de NPCs Medio fuertes Antes de llegar al final Al campeón del gimnasio Entonces, no sé Y también solían haber puzles para llegar Me pregunto, ¿habrán puzles? ¿Habrá otras personas? ¿Habrá cambiado totalmente? A ver A los líderes, dice O sea, que hay más de uno Los líderes de todos los gimnasios es esto Todo un experto en Pokémon tipo planta Percy, el granjero Su embate Katy, la experta en tipo agua Naboru Tipo fuego Siempre son de un tipo Esa es otra gracia de Pokémon Si hubiera Una persona que se dedicara a todo Que tuviera tipo lucha Tipo fuego Tipo agua Tipo tal Pues ya está Saben, se acabaría el juego Perdón Perdón No están leyendo Los subtítulos Como muy estridentes Los diseños de los personajes No sé qué opinan ustedes Pero son como muy Raros Como demasiado trambólico Otra vez para afuera He pisado la cancha De un estadio Ay, ya me cambié O sea, que de peleas nada ¿O qué? Este es el único que va bien vestido Este tío me parece un poco sospechoso Puede que sea malo en realidad Lo queremos O sea, que no íbamos a pelear Otro regalo Taxis voladores Vale Lo que faltaba Es que para sitios nuevos También me dejaran ir volando Saben Eso ya es lo que faltaba Pero bueno Volar siempre ha estado Antes era vuelo Con Charizard O con no sé quién Mina de Galar Lago Ruta 3 Mina de Galar Ruta 4 Pueblo Hoyuelo Voy por la izquierda A ver Voy por la izquierda Vamos a guardar En la tienda Pokémon de aquí habrá mejores cosas Venga Un combate Le di que sí sin querer Como se habrán dado cuenta Pero vale Me vale Chirve para subir de nivel Supongo que hay que pelear Sí o sí ¿No? Seguro A lo mejor aunque le hubiera dicho que no Hubiéramos tenido que pelear Gulo es lo mejor Es bonitísimo Me enseñaron un peluche de gulo Que vale 150 euros Porque lo compraron en el Pokémon Center de Japón No sé si es una adición especial o algo 150 euros lo venden Todos Todos para arriba De hecho Wingull Tiene más nivel Que Sobel El Wingull que capturé Es el más nivel que tiene Ah no Roggenrola tiene nivel 17 Gente Estoy Pero Pero sobradísimo para todo Es que estoy sobradísimo Pero vamos Estoy seguro De que puedo ir directo Al 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 gimnasio De la siguiente ciudad Sin levelar Que vergüenza Dice ¿Te sabes la tabla de tipos? Pues se ve que tú no Se ve que tú no bro Es que los mato a todos Con un solo Pokémon Del Diablo Imagínate si sacara Al Pillo Roca Ese Gigamax O si sacara A Wingull Del nivel 15 O a cualquiera De los otros 3 Que tienen un montón De nivel Por el repartir Experiencia Venga niveles Ojalá la curva de dificultad Aumente Drásticamente Saben Y que esto sea Simplemente un tutorial Un poco largo Porque ¿Por qué quiero yo La mierda De tarjeta Qué pena A ver Dice que donde está La dificultad Es luego El combate Como es Competitivo Contra otras personas Y si a mí El competitivo Me da igual Si yo lo que quiero Es un buen juego De rol En solitario ¿Dónde está La excusa? El competitivo Me da igual No quiero jugar Con nadie Yo quiero jugar Un buen juego De rol En solitario Entonces Quiero La dificultad La quiero aquí Seguramente habrá Al final del juego Una torre Una torre De lucha Con más dificultad ¿Verdad? Bulpix Qué fácil Entonces elegí bien Joss Qué precioso Se ve Bulpix Se ve muy bien A ver No era muy difícil Simplemente hacerlo Con Mejores texturas Que En la 3DS Ya está Pero se ve bien Se ve guay Pobre chica Lidia Joder Me dio 1000 euros Por la batalla ¿Esto qué es? Una planta Pues no tengo Ninguno tipo Planta Así que me interesa A ver si Destructor Le hace suficiente Daño Va a ser un poco pesado Bajarle toda la vida Con esta Así que Vamos con Wingull A ver Qué le hace Está aumentando Bastante La velocidad No sabía Que Wingull No me acordaba Que Wingull Tiene un ataque Era tipo agua También Bien La dejate Es perfecta Dulce aroma Duerme Un momento Creo Creo que Directamente Le puedo dar A la X Directamente Le das Ahí Para no tener Que ir Al inventario A buscar Pokeballs Esto Bueno Podría ser Una dulcificación De las mecánicas Pero en realidad No es que sea más fácil Ese simplemente Está más accesible Las Pokeballs Están simplemente Con un botón Eso no me parece Un mal cambio De hecho Es más cómodo Quiero añadirlo A mi equipo Y quiero quitar Algunos de estos Inútiles Como por ejemplo El pobre perro Que yo no digo Que no sea bueno Pero es tipo normal Hasta donde yo sé Creo Tres Xanaballs Estoy estudiando Los Pokémon Informática Y lenguas extranjeras Un panda Vaya ¿Cómo vuela Wingull A ver Si que tiene animaciones Guapas Yo te digo He oído cosas muy malas Del juego Y me dejé llevar Por eso Pero como de verdad Analizas un juego Jugándolo tú No en palabras de otros Y yo tengo Como hay cosas Que son ciertas Y tengo Sentimientos Encontrados Con un mofeto Con el juego Ya lo saben Y se los he dicho No voy a hacer pesado Pero también Hay cosas guapas Hay cosas que A ver El juego es bonito ¿Saben? Me parece bonito De colores Los Pokémon Nuevos No son tan feos ¿Saben? Stunky Es como Stinky Apestoso Pegajoso Un mofeto Apestoso Bien Pues gente Si les gusta Este juego Puedes subirle también El Pokémon Let's go Eevee O Let's go Pikachu Podemos subir El Pokémon Mundo Misterioso Anda Sopla está evolucionando Ahora se va a convertir En una rana adolescente Fea Me lo imaginaba Sobel era perfecto Y esto es una cosa Feísima Drizzly Ya te podías haber Quedado como Sobel Que era precioso En fin Es raro Cuerda huida Para escapar De la Mazmorra La música Está buena Del juego Tío Tiene cosas que A ver Me hacen querer jugar ¿Saben? ¿Qué son esas cosas? ¿Son interesantes? No Travestú Pobre Purloin Tengo el cable Tengo el cable De carga Del mando Roto Tío Qué pena Es más grande Este tío ¿Eh? 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 Dije que iba a ir directo al gimnasio Que no iba ni a levelar Obviamente no puedo pasar de largo De lo que me obligan a hacer, ¿sabes? Chos, otra vez las vallas, vuelven a lo de las vallas Qué pesadas las vallas, tío Muy pesadas Lo de las vallas, a ver Esto lo introdujeron en la segunda generación Si no me equivoco, o en la tercera Y... Y qué les digo, tío No lo sabía Eso quiere decir que perdí todas las vallas Bueno, cambió algo las mecánicas, ¿no? Del tema de los árboles y las vallas Bueno Una MT de paliza La podemos seguir No sé qué Pokémon es este No sé qué Pokémon es este Maldito cartero gozador El cartero Hugo Como mi sobrino Ese es buenísimo Bueno, buenísimo Es muy bonito Vale, más bonito que buenísimo Buenísimo no tiene por qué ser Y tiene una caja con regalos Se fijan que tiene como un pelo hacia un lado Como si fuera emo, tío La rana emo Una rana adolescente emo No quería que evolucionara en esta cosa Bueno, aquí hay un esto Supongo que me dejará compartir Mira, paso Es verdad que los campamentos No sirven para nada Tengo que pasar por una mina y todo, ¿eh? Sislipe Un 100 pies rarísimo Lo que les digo, tío Con tu main Con tu Pokémon inicial Te puedes pasar todo el juego No he tenido que cambiarlo Sino una vez Y porque quise Lo cambié una vez Simplemente porque quería capturar un Pokémon Y le hacía demasiado poco daño O mucho daño, ¿no? Creo recordar Ahora, ¿no? Pero no No es una cosa O sea, es bastante aburridote, tío Que sea tan simple Con el Pokémon inicial Le das A pistola de agua Y autopista Hacia el final del juego Ojalá hubiera dos, tío Dos opciones ¿Qué quieres? Nivel ¿Qué dificultad lo quieres jugar? Como otros juegos de rol O otros juegos de lo que sea, ¿no? ¿Quieres jugar en difícil? ¿O quieres jugar en fácil? Si lo quieres difícil Pues Es que encima Teniendo en cuenta Que los jugadores de Pokémon Son bastante tryhard Y se inventan Ellos mismos Tienen que inventarse Mods Para tu juego ¿Qué cosa más fea, no? Es como un collino raro eso Si los jugadores de tu comunidad Se tienen que inventar cosas Para jugar más difícil Es que tú no les estás dando El reto adecuado ¿Sabes? Sé que las estoy molestando, gente Pero No sé dónde ponerme, tío O sea, la cámara mía No está en el mejor sitio Está por el comienzo De las letras No sé si ponerme por aquí Por ejemplo No, tío Aquí molesto también Voy a poner ahí, gente Yo qué sé Ahí No, no No quería hacer esto Quería capturarlo Me distraje con la cámara Y Pensé que estaba en un combate, tío Contra un Un entrenador En fin Esto es una basura Una basura Monstruosa Esto sí que me parece Un Pokémon muy feo, eh Este me parece Repugnante Bueno, si lo hubiera Capturado Simplemente por tenerlo En la Pokédex Pero bueno Vámonos Si me hubiera gustado Capturar al panda La verdad Una mina Mina de Galar Y el niño Puede entrar por aquí Como si nada Esto se supone Que es una mazmorra Biglet Un clásico Es que Me dan ganas de sacar otro Aunque sea por Por ya Por Por cambiar Pero bueno Como suben esos niveles Para arriba Son como Subatzlanudos Que gracioso No Tengo que pelear Contra este Boomer Y esos pobres Pokémon Los tienen cargando Madera Tendría que usar Un Ether Nani eso Tío Cambiaré A lo mejor A otro de los Pokémon Por este Por ejemplo A Wingull Y que Y que Dringul Haga Lo mismo Ataque de agua Eso Tola de agua Y fuera Uh Roggenrol Es el maniola El que está Y ni siquiera Lo he usado Ni una vez A ver Puede que Puede que Este bicho Lo necesite Para algo Feo Pero feo Pero bueno Si lo puedo Atrapar Pokémon tipo Lucha No viene mal A veces ¿No? 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 Gente No se me escapa Un Pokémon Ni una vez Ni una Haga lo que haga Les tiro Como se las tire Siempre los capturo Y no les digo Todo esto Para chulearme ¿Saben? Para en plan Uy que bien juego Para nada Lo digo Quejándome ¿Saben? De que no Me divierte Que sea tan fácil Pero bueno No sé yo Esto no será una trampa Dos superpociones ¿Este quién es? ¿Qué dice? Un combate Me imagino ¿No? ¿Que es una señora De 60 años O un pibe De 20? Supongo que es un tío ¿No? Berto 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 Esto era pesadísimo Esta cosa Este Pokémon raro Era súper pesado Las músicas Están muy retro Tío Me gustan Bastante Solosis Nombre más feo Parece un nombre De una enfermedad Voy a usar a roguenrola Aunque sea por verlo Una vez ¿Vale? Si me pongo aquí Sé que estoy tapando Al otro Al otro contrincante Es que donde quiera Que me pongo molesto Tramparrocas No creo No sé yo Creo que lo vine A sacar Con el Más débil A ese tipo Porque ellos Son psíquicos Me parece Si Una cagada Lo que acabo de hacer A ver Es que el roguenrola Este parecía épico Cuando estaba En Gigamax Ahora Parece un tío Bastante normal Lo único que tiene Bastante nivel Roguenrola A pestas Prima Pues nada Otra vez El tipo Este Volvemos A la rana Joder Bien 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 Hombre Un poquito De Un poquito De algo ¿No? Que por lo menos Tenga que gastar Una poción La pistola de agua Es como tirar Una bola de nieve Algo así Es feísimo Ese diseño El de la tía Esa rara Hay diseños De Pokémon Que están Bastantes Inspirados Y otros Que no Ojos llorosos Miren Esto es lo que sale En el anime Creo ¿Y esto qué es ahora? ¿Son tipo psíquico O tipo hada? No lo sé Esto parece un hada Que es ojo lloroso Que le baja el ataque Que le baja el ataque Bien Lo podía haber curado Gente No sé Dónde Dónde Colocarme ¿Saben? Donde me ponga Estoy mal A ver aquí ¿Y aquí habrá algo Que no se ponga? Te gano A tu mejor Pokémon Con mi Wingull Pokémon que capturé Pero de casualidad A ver todo Este tiene pinta De ser malo Hola Soy muy malo Muy malo Muy malo Tiene pinta De pertenecer A una banda Terrorista O Lo típico Del juego Se me hace Rarísimo Pasarme Una mazmorra Sin puzles Y sin que Cada tres pasos Te salga un subat Aunque eso No es algo Que eche de menos Creo Bueno Vamos a guardar Pero es verdad Ya no hay mazmorras En estos juegos Que buena música Eso si Ojalá eso fuera un Pikachu Seguramente Seguramente Sea esa la gracia Que tu lo veas Y digas Hay un Pikachu Y luego es una niña Disfrazada de Pikachu Simplemente Con el hecho De no haberme dejado O sea Quitar el anti Eh Tu Tu que eres Una eléctrica Ahí Electric Simplemente Con el hecho Bueno Un Pokémon eléctrico Puede venirme bien Para cualquier cosa ¿No? Vamos a intentar Cogerlo Estoy paralizado Electric 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 Como se diga Eh Puede venirme bien Si por ejemplo El gimnasio Que vamos Son tipo agua Por ejemplo O de tipo roca Que vamos a intentar Que vamos a intentar Voy a quitar a Roggenrola Porque me parece bastante malo No tiene por qué ser malo Digo que me parece Chos, como me stalkea, ¿no? Está bien Está curioso ver Pokémon Hay bastantes furros Ven toda esa gente disfrazada De Pokémon Tú también tienes un gulo Todo el mundo tiene gulos aquí Que me pasten ¿No serás un aspirante? Que me pasten No me irás a pelear contra mí ¿O sí? Se me hace raro verme arriba, la verdad A ver, ¿no? Otra vez tú Pues sí, era el estadio De tipo planta Y hay que llegar a una colina Perrete Joder, tío Que me dejen explorar, colega Todos me tienen Me tienen que llevar de la mano A todos sitios Es que me dicen Sí, Sony está en la colina Mira el mapa Ya está No tienes que decirme nada Déjame explorar Pues no Te llevan todo el rato De la manita Como si fuéramos Tontos Uy, mira el jumper de Sony Uy, mira Te llevamos Uy, mira tal Por favor Déjame jugar un poco, tío Que me llevas de la manito a todo Entiendo Entiendo por qué lo hacen Y entiendo que Nintendo Quiere venderle a niños De cuatro años Pero No sé Ya basta Vale Llevamos dos horas y pico Por lo que veo Estamos cerca del gimnasio Pero voy a dejar el vídeo por aquí Y A ver Casi seguro Pónganme ustedes Qué les parece en los comentarios ¿No? Donde prefieren que me coloque Pero yo creo que me voy a quedar aquí Creo que es lo clásico Y me veo mejor ahí Díganme ustedes Gente En el próximo vídeo empezamos con el gimnasio Esto ha sido todo por mi parte Espero que el vídeo les haya gustado Y hasta la próxima